Bien, en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo crear un componente con diferentes partes, pero homogéneas. Es decir, que era un componente que tenía siete puertas, creo recordar, pero todas ellas eran idénticas. Compartían algunos pines comunes, pero lo que es el componente base era exactamente igual en cada parte. En este vídeo tutorial vamos a ver cómo crear un componente que tiene partes heterogéneas, es decir, que no son exactamente iguales. Aquí podéis observar cómo trata el 4007, que es un integrado CMOS, cómo lo trata el proteus, el isis del proteus. Veis aquí a la parte izquierda el integrado U1, que tiene tres bloques diferenciados y cada bloque tiene a su disposición una serie de patillas. Aquí tenéis el bitmap de un recorte del PDF, en el que se puede observar la estructura interna de este componente. Como podéis observar, hay un bloque A, otro bloque B y otro bloque C, que está compuesto básicamente por transistores CMOS complementarios, bueno, transistores MOSFET complementarios, un transistor P en la parte superior y un transistor N en la inferior, y lo que diferencia un bloque de otro son pequeñas diferencias, pero no podemos realizar este componente con la técnica utilizada en el vídeo anterior, porque no son exactamente iguales. Como veis, el bloque C, por ejemplo, tiene unidos los drenadores, en el bloque A está unido el drenador, perdón, el surtidor de cada uno de los transistores, a el sustrato, y eso forma la alimentación de todos los integrados, es decir, que hay pequeñas diferencias que tenemos que tener en consideración. Vamos a ver cómo se procede. En este primer vídeo tutorial me voy a dedicar a crear los símbolos, los símbolos a través o utilizando las herramientas que podéis observar aquí, y en el próximo vídeo ya veremos cómo se crea realmente el componente. Para trabajar más cómodo voy a utilizar un punto de rejilla, o una separación de rejilla de 50 milésimas de pulgada, la tenéis ahí, y ahora lo que voy a hacer es ampliar el zoom para poder trabajar cómodamente y hacer una representación similar a la que tenéis en esta captura, o en este pinball. Vamos a empezar utilizando un rectángulo para realizar lo que es, como estos transistores son MOS de enriquecimiento, están separados, el canal, y vamos a representar ese canal simplemente pinchando, haciendo un cuadradito pequeño, un rectángulo, y lo tenemos ahí. Vale. Si queremos relleno, simplemente deberíamos haber puesto aquí editar propiedades y cambiar la opción de relleno para sólido y la opción de color para negro. Y automáticamente tendríamos, fijaros, hay una diferencia de tono entre la línea y el relleno, vamos a cambiar eso y vamos a hacer que relleno, en lugar de ser un verde oscuro, pues también sea negro. Vale. Si queremos trabajar menos, lo que podemos hacer es, perdón, no quería hacer esto. Lo que vamos a hacer es eliminar estos y ya cuando tengamos uno correcto, simplemente pinchando, seleccionando uno y utilizando la opción de copia de bloque, pues vamos haciendo los otros dos. Bien, ya tendríamos lo que es el canal. Ahora vamos a, con línea, vamos a ir representando, pues, las diferentes patillas. Podemos hacer, pues esto y esto. Aquí lo vamos a dejar así y aquí lo vamos a dejar, pues, para abajo. Dos y dos, cuatro. Vale. Ahora vamos a representar un triángulo. Vamos a utilizar esta forma, shape. Lo tenéis aquí. y entonces vamos a representar el triángulo a la flechita que aparece ahí. Vale. Y ahora simplemente la seleccionamos y editamos igual que antes las propiedades. Vamos a ver, vamos a elegir una línea negra, vamos a elegir sólido y vamos a elegir que sea negro. Y ya lo tenemos. Esta sería la representación de un MOSFET de enriquecimiento de de canal P. Vamos a seleccionarlo completamente para no tener que volver a repetir esta operación y vamos a copiar. Lo que hacemos al copiarlo es otro bloque idéntico lo que tenemos aquí abajo y ahora lo único que hay que hacer es invertir esta flecha simplemente haciendo un mirror en el eje X y moviéndola un poco hacia la izquierda. Ya tendríamos la representación del canal P. Bien. Después lo que tenemos que hacer es con línea pues utilizar o representar la puerta en ambos transistores vamos a ir para acá vamos a ir para acá ahí está aquí aquí y aquí eso sería la representación vale no si vamos a copiar este bloque completo lo que vamos a hacer es no utilizar la unión de esta que solamente está en un bloque bien y vamos a copiar este bloque tres veces lo tenemos simplemente así copiar y lo vamos a separar un cierto espacio para que no haya problemas a la hora de seleccionar después los componentes y lo voy a desplazar lo suficiente para no tener problemas bien en este bloque sí que voy a unir los dos drenadores que están unidos en el esquema en ese bloque aquí voy a unir porque en el bloque A vamos a verlo detenidamente fijaros que está unido el sustrato con el surtidor de ambos transistores así que los voy a unir voy a simplemente coger y los uno vale y con esto ya tendríamos realizado la primera parte que es el diseño gráfico de el componente os espero en el siguiente